¿Quién no recurrió al otorrino alguna vez por una urgencia? Bueno, justamente este es el tema que hablamos hoy con el doctor Roberto Ferrero, miren. Lagarto, estamos en el ISOF, Instituto Superior de ORL y Fonoaudiología, en la calle Urquiza 332, en pleno centro de nuestra ciudad, para hablar con su director médico, el doctor Roberto Ferrero, en esta oportunidad sobre urgencias en otorrino y laryngología. Doctor, ¿qué tipo de urgencias se observan con mayor frecuencia en ORL aquí en el ISOF? Dentro de las urgencias más frecuentes que nosotros vemos en el instituto, tenemos básicamente dos. Una son las epistaxis o hemorragias nasales, que antes representaban un problema, porque había que realizar taponajes, a veces los pacientes estaban sangrando durante mucho tiempo. Últimamente, con la llegada de la tecnología endoscópica, este tipo de situaciones se resuelven en el momento, por lo tanto lo consideramos una urgencia ambulatoria. Después tenemos con mayor frecuencia algo muy común, que lo vemos prácticamente a diario, las fracturas nasales. Las fracturas nasales las vemos en pacientes de cualquier edad, ya sean niños que se golpean jugando, muy frecuente en deportistas, jugadores de fútbol. Y doctor, ¿cuáles podrían ser algunos consejos de cómo actuar ante un traumatismo de este tipo? Ante un traumatismo nasal, básicamente hay dos cosas para resolver en carácter de urgencia. La principal causa es la hemorragia, como decíamos recién, que hoy en día dejó de ser un problema, se resuelve de forma muy simple y muy rápida, con el uso de la tecnología endoscópica. Y la segunda, que son los hematomas del tabique. Si se genera un hematoma, este hematoma va a generar una barrera entre el cartílago y la mucosa, y el cartílago no va a tener la nutrición adecuada, y por lo tanto ese tejido se va a desvitalizar, se va a necrosar. Y en unos pocos días seguramente vamos a estar ante un problema o estético o funcional muy importante, o ambas cosas. ¿Y esto se resuelve con una cirugía, una intervención? ¿Es simple? ¿Es complejo? Cuando nosotros identificamos un hematoma, hacemos un drenaje en el momento, se realiza un taponaje compresivo, se hace una limpieza muy meticulosa de las fosas nasales, se indica un tratamiento con antibióticos, con antiinflamatorio, y al cabo de 48 horas el problema estaría resuelto. Si esto no se resuelve, ese cartílago seguramente se va a necrosar, se va a desvitalizar. Si uno se ve que la nariz está torcida, está desviada, está hundida, aparece algún sobrehueso, eso no es la principal urgencia. Con una sedación leve se acomodan los huesos, se recoloca un yeso y un taponaje, el taponaje generalmente se deja 48 horas, y el yeso 7 días, y con eso la mayoría de las veces el problema está resuelto. ¿Cuál es la casuística, doctor, que ustedes manejan en el instituto de este tipo de tratamientos? Bueno, actualmente en Isof somos un centro de referencia en lo que es la resolución de todo tipo de problemas nasales, de patología rino-sinusal, por lo tanto la casuística, la cantidad de casos que nos llegan es bastante importante, tanto de lo que es capital, sino también del interior de la provincia. Bueno, doctor, muchas gracias por todas las indicaciones y consejos, y hasta la próxima. Gracias a ustedes, una vez más, y será hasta la próxima. Bueno.